2004 me encontraba drogado como un tecato consumiendo manteca como si fuera me canto escuchaba un cassette de rap del más pesado cuando sonó después de la caída y yo estaba drogado quien diría que el contenido de esa canción sería una semilla que crecería en mi corazón pasó el tiempo pero empeoré en la drogadicción hasta el punto que en el 2013 caí en la prisión después de rapiar con Mozart y con gente famosa tras las rejas en la cárcel Villahermosa Dios me llamó en el calabozo y me convirtió ahí estando preso fui libre y así fue que entendí que si mi Dios me dio un talento es para hablar de él así haya muchos que no lo entiendan o no lo quieran creer salí a las calles de mi Colombia a predicarle con poder con el género urbano lo malo haré retroceder como el filósofo con el micrófono con mi bolígrafo en manos y audífonos creando letras que mi mente penetra no por ser famoso tampoco se dijo no siendo rapero lleno de tatuajes aretes con drogas así me llamó quien diga que el género urbano cristiano del diablo pues mire mi transformación hoy me levanté con ganas de seguir luchando no me detendré yo seguiré perseverando no pierdo la fe pues agarrado de tu mano estoy seguro que yo lo lograré hoy me levanté con ganas de seguir luchando no me detendré yo seguiré perseverando seguimos fuerte cristo no pierdo la fe pues agarrado de tu mano estoy seguro que yo lo lograré aunque un ejército acampé contra mí no temerá mi corazón porque te tengo a ti aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado en esta tierra el señor te entregará vencidos a tus enemigos que luchan contra ti pues vendrán por un camino hoy me levanté con ganas de seguir luchando hoy me levanté con ganas de seguir luchando hoy me levanté con ganas de seguir luchando no me detendré yo seguiré perseverando no pierdo la fe pues agarrado de tu mano yo estoy seguro que yo lo lograré porque Dios es mi amado mi fortaleza mi pronto auxilio en la tribulación no temeré aunque la tierra sea removida y se traspase en los montes al mar a su corazón tú eres mi protector mi lugar de refugio mi libertador tú eres mi Dios la boca que me protege tú eres mi escudo el poder que me salva mi escondite el señor hoy me levanté con ganas de seguir luchando no me detendré yo seguiré perseverando no pierdo la fe pues agarrado de tu mano hoy me levanté con ganas de seguir luchando estoy seguro que yo lo lograré estoy seguro que yo lo lograré yo me levanté con ganas de seguir luchando no me detendré yo seguiré perseverando no pierdo la fe pues agarrado de tu mano estoy seguro que yo lo lograré así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo Jesucristo es Julian Ramos Juli Cardona Colombia Evolution Ajay Design Bro Bro Yeah Jesus Family Jesus Family Jesus Family Jesus Family Hey yo Julian Ramos Are you ready? Jesus Family Cruzando la calle solo me encontré mil desilusiones que no esperé personas personas que amaba me dieron la espalda cuando en mi vida no encontraba calma aquel día me encontraba solo todo tiene su tiempo así que ni modo caí en la prisión y entré en depresión pero Dios apareció y entró en mi corazón cuando yo estaba encerrado nadie quiso estar conmigo ahora en la calle todos quieren ser mi amigo me ven vacilado y bendecido ni se imaginan todo lo que yo he vivido cuando yo estaba encerrado nadie quiso estar conmigo ahora en la calle todos quieren ser mi amigo me ven vacilado y bendecido ni se imaginan todo lo que yo he vivido tu no te imaginas lo que yo he vivido tu no te imaginas todo lo que he llorado he visto a mi pana volverse enemigo tu no te imaginas lo que es estar encerrado privado de tu libertad ver llorar a tu mamá eso si es difícil mi pana encontrarse solo y en la mala ni la marihuana ni el perico ni el trago ni la pepa pueden borrar los estragos desde tu pasado en el vientre de tu madre desde tu niñez o cuando te hiciste grande y yo tuve una niñez muy difícil hasta brujería nos echaron no fue fácil todo me estaba jugando en contra pero tu respuesta fue pronta cuando yo estaba encerrado nadie quiso estar conmigo ahora en la calle todos quieren ser mi amigo me ven vacilado y bendecido ni se imaginan todo lo que yo he vivido cuando yo estaba encerrado nadie quiso estar comigo ahora en la calle todos quieren ser mi amigo me ven vacilado y bendecido Y ni se imaginan todo lo que yo he vivido I wake up, open my eyes, I'm thinking Christ I pray all day and every night, this is my life When I cry, lo hago de agradecimiento For all I do, por este conocimiento A lot of friends, when you have money Poco dinero y te sientes lonely Dime cuánto vale por tus buenos sentimientos Estás quebrado, pero por dentro lo siento Yo sé bien lo que se siente Unos dicen Dios lo bendiga, otros se ponen al frente En la situación, pero hay uno que es real He's God, he's good, algo sobrenatural Puso su mirada en mí cuando estuve preso He fight for me, por eso salí ileso En el proceso, en el Señor me gozo Porque ahora ando con el Todopoderoso Y sí que hay panas que traicionan como Judas Y sí que hay panas que te niegan como Pedro Pero hay amigo, y es Jesús que te brinda su luz Cuando todo se ve negro En el aborso conocí de tu fe Estaba ciego, pero desperté Ahora contigo y tú me respaldas Gracias a ti toda mi deuda es salda Ando contigo, ya no ando solo Todo tiene su tiempo y me lo has dado todo Fui libre en prisión y empecé una misión De llevar el mensaje al callejón Cuando yo estaba encerrado nadie quiso estar conmigo Ahora en la calle todos quieren ser mi amigo Me ven vacilado y bendecido Y ni se imaginan todo lo que yo he vivido Cuando yo estaba encerrado nadie quiso estar conmigo Ahora en la calle todos quieren ser mi amigo Me ven vacilado y bendecido Y ni se imaginan todo lo que yo he vivido En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Y conocer ahí la verdad Y la verdad os hará libres Este fue su servidor Julian Ramos T.I.D.G. En el beat Robinson Cruzando la calle Este pucho Dios el que tiene esta iglesia Que calidad de Dios tan grande Tan poderoso Tan sublime Merece todos los aplausos Todo el honor Toda la gloria Tengo un Dios en los cielos Que cuida de mi No importa que pase Con el soy feliz El siempre esta conmigo El siempre esta conmigo Tengo un Dios en los cielos Que cuida de mi No importa que pase Con el soy feliz El siempre esta conmigo El siempre esta conmigo Tengo un Dios que siempre esta conmigo El me libero cuando estaba cautivo El fue mi único amigo Cuando me atacaron todos mis enemigos En mi castillo El es mi fortaleza Los problemas vienen Pero no me estresan Me da nueva fuerza En las dificultades Me ha dado destreza Ante las potestades El siempre esta conmigo El nunca me ha dejado Hoy vivo agradecido Y yo soy su soldado Oye la pinchera No me desespera Estar en el fuego Predicando tu palabra verdadera Eres la luz que la gente espera Y hablaré de ti Sin importar que el muera Tengo un Dios en los cielos Que cuida de mi No importa que pase Con el soy feliz El siempre esta conmigo El siempre esta conmigo Tengo un Dios en los cielos Que cuida de mi No importa que pase Con el soy feliz El siempre esta conmigo El siempre esta conmigo Tengo un Dios en los cielos Que me cuida Un día en la cruz Por mi el dio la vida Pa que pueda ver su gracia Pa que pueda ver su gloria No importa las circunstancias Siempre cantaré victoria Tu Jesús Eres el camino Eres la luz Antes estaba en tiniebla Los demonios saben que eres uno Y tiembla Cadena se rompe Cadena se quiebra Solo tu eres Dios Sobre toda la tierra Tengo un Dios en los cielos Que cuida de mi No importa que pase Con el soy feliz El siempre esta conmigo El siempre esta conmigo Tengo un Dios en los cielos Que cuida de mi No importa que pase Con el soy feliz El siempre esta conmigo El siempre esta conmigo El siempre esta conmigo No importa lo que pase contigo Yo saco pecho Por ti es que yo ando en este camino estrecho Lo dice la escritura en el selmo 31 Tu eres mucho Dios Como tu no hay ninguno Contra el enemigo Yo contigo me vacuno Cada vez que oro Imploro Cada vez que yo ayuno Contigo estoy seguro La tormenta no me inundo Si se levanta guerra Tu palabra desenfundo Tu lo llenas todo Eres todo lo que quiero Eres tu mi vida Y también mi mundo entero Vivo asombrado De las cosas que tu haces Porque estas en el principio Y también en el desenlace Tu eres mi guerrero Mi vida toda llena Eres más que la sangre Que corre por mis venas Todas las demás Son cosas pasajeras Contigo tu te ganas Si yo vivo a tu manera Y en record El music Leo big maker Jesus family Jesus family Jesus family Díalex Díalex de la calle Jormantulande Julián Ramos Julián Ramos La gloria es para Dios He sufrido mucho He luchado demasiado Mucho he vivido Mucho lo que yo he llorado Desilusión tras desilusión Trata de dañar mi corazón Lucho contra la corriente Entre la gente Pero yo siempre seguiré Todos mis sueños cumpliré Así es Por mi familia lo haré Seres queridos también Aquellos que se fueron Cuando me vieron caer Yo no me detendré Yo no me detendré Yo Se alejaron En mi fracaso Mis malos pasos Atrasos Pasos rotos Y entrelazos Y en mi caso Como un payaso Entre cenizas Con sonrisas Sin frenos Con prisa Y con la brisa Del desprecio Yo dando aprecio A quien no lo valoraba Pagando un precio A cambio de nada En este mundo Donde dar amor No es una buena jugada En este juego de ajedrez Que el interés Es el rey que gana Obstáculos Los baches Tierras apaches Con la doble H Y la espada De dos filos Con sigilo Y con taches Para pisar la cancha Y dar la revancha En la calle ancha Que me llevo a la estrecha Para quitar mis manchas En malas fachas En el pasado La buena racha Habrá llegado Con mi discurso preparado Para cuando vuelvan Los que se alejaron Y pagar con bien A todos los que coman Me pagaron He sufrido mucho He luchado demasiado Mucho he vivido Mucho lo que yo he llorado Desilusión Trata desilusión Trata De dañar mi corazón No podrás Lucho contra la corriente Entre la gente Pero yo siempre seguiré Todos mis sueños cumpliré Sé que lo haré Por mi familia lo haré Serés queridos también Con aquellos que se fueron Cuando me vieron caer Yo no me detendré Yo no me detendré No me detendré No lo hice Ni siendo pequeño Vendiendo mangos Y dibujos Alcancé mi sueño De comprar juguetes Que mis padres No me podían comprar Pues no teniendo nada Me dieron todo Y no lo podré olvidar Cuando callé en prisión Y casi todos me dieron la espalda Me di cuenta Que Dios es real Y que siempre me respalda En el proceso Aprendí a pintar Y la barbería Conocí al Señor Y la palabra me dio la sabiduría Al salir y caer en cuenta Que dinero no tenía Con una hija de cuatro años Y bregando por la mía En la vida encontré Desilusiones por doquier Y entendí que felicidad No es el amor de una mujer La aceptación de amigos El dinero o el poder La fama o lo material No me van a detener No voy a retroceder Así todo está en mi contra Nunca me podrán vender Porque alguien me acompaña En sombra de valle de muerte Y corta la cizaña Y las cabezas de serpiente Los enemigos ocultos Él es quien desea más cara Él es quien me prepara Y me impunde aliento Con su vara Las pruebas no paran Pero todas tienen solución Hasta la muerte Porque lo llevo Él en mi corazón Pues mi recompensa Está en los cielos Y esa es mi mayor bendición He sufrido mucho He luchado demasiado Mucho he vivido Mucho lo que yo he llorado Así es Desilusión Trata desilusión Trata de dañar mi corazón Lucho contra la corriente Entre la gente Pero yo siempre seguiré Todos mis sueños cumpliré Por mi familia lo haré Seres queridos también Aquellos que se fueron Cuando me vieron caer Yo no me detendré Yo no me detendré Esta canción va dedicada Para aquellas personas Que vienen luchando desde abajo Para lograr su sueño Y aunque la vida ha sido dura con ellos Han seguido hacia adelante Agarrados de la mano de Dios Esta es Julian Ramos Y Colombian Evolution En el beat Y en la guitarra Juli Cardona ¡Suscríbete! 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 Jesus, yo te estoy esperando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Yo sé que te voy a ver Jesús, yo te estoy esperando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Sé que te veré Hoy quiero expresar un sentimiento bien sincero Tomo una hoja y también un lapicero Lo que yo voy a escribir Que lo sepa el mundo entero Te amo mi Jesús Para mí eres el primero Mientras más leo de ti Más yo me enamoro Doblo mis rodillas Y en tu presencia lloro A ti sea la gloria El imperio y majestad Por todos los siglos Por toda la eternidad La tierra La tierra es el estrado de tus pies Los cielos de los cielos No te pueden contener Tú me llevas en la mano Y no me dejas caer Por ti yo vigilo Hasta el amanecer Porque está prometido Yo te voy a conocer Cara a cara Vamos a estar Y yo te voy a ver Ahí en ese gran día En ese acontecer Porque yo voy a ascender A su gloria con poder Jesús Yo te estoy esperando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Yo sé que te voy a ver Jesús Yo te estoy esperando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Sé que te veré Aquí te espero Y si espero no me desespero Tú eres mi padre Tú eres mi Dios Tú eres el primero El verdadero Tu propósito siempre es certero Como un hombre viniste Pa' mostrarnos el sendero Fiel cordero Lo hiciste con ferviente esmero Y como un pecador Fuiste rumbo al matadero Certero Con tu amor puro y sincero No hay otro como tú Tú mi ejemplo Tú mi gran guerrero Enséñame maestro Tú eres el experto Y sin ningún pretexto Imitarte es lo que quiero Andar en lo correcto En valles y desierto Aunque cause desconcierto Eso es lo que prefiero Ser un soldado Que sea lista Para la milicia Predicando a los cuatro vientos La buena noticia De que hay esperanza Porque tú lo prometiste Que un día volverías Así como un día te fuiste Jesús Yo te estoy esperando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Yo sé que te voy a ver Jesús Yo te estoy esperando Aquí sigo velando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Sé que te voy a ver Vela pues Porque no sabes el día Ni la hora En que el hijo del hombre Ha de venir Y no demora Aguardando la esperanza Bienaventurada Y manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesús Que viene por la esposa Viene entre las nubes Su iglesia levantará A su pueblo redimido A los cielos Se llevará Jesús Te estoy esperando Aquí yo sigo velando Con mi lámpara llena de aceite Vigilando Luchando para que no se manche Mi vestido blanco Y vivir toda la eternidad Alabando al santo El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen Por tardanza Fuera de la iglesia Pero es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Y que suene la trompeta Para el arrebatamiento Jesús Yo te estoy esperando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Yo sé que te voy a ver Yo te estoy esperando Aquí sigo velando Porque entre las nubes Sé que te veré Yormantulande D. Alex Julián Ramos Y su familia Elemental Music La gloria es para Dios One and only God Jesucristo No me rendiré No me rindo Voy pa'lante De la mano de mi Cristo Mi hermano Dicen que estoy muy loco Que el cerebro me lavar Que como dejé la fama La droga y el alcohol Que porque en mis canciones Solo hablo del Señor Fue muy sencillo Fue el único que estuvo conmigo En medio de la cárcel En guerra y enemigo Yo he sido testigo De todo lo que él ha hecho Por eso saco pecho Y aprovecho Muchos dicen que es mentira Es un cuento del gobierno No creen en el cielo Mucho menos en el infierno Pero creen en el tarot Creen en la brujería En la evolución de un mono Eso sí es una mentira La ideología ahora La absorben del Facebook Instagram, del Whatsapp Se olvidaron de Jesús Las películas que miran Y la música que escuchan En los aires Mientras tanto Ángeles y demonios luchan No me rendiré Guiado de tu mano A la meta llegaré No tememos lucha Contra sangre y carne Sino contra potestades Es cuestión de fe No me rendiré Guiado de tu mano A la meta llegaré No tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra potestades Es cuestión de fe Mirando hacia el frente Hacia la meta Busca primeramente Reino de Dios y su justicia Estamos en tiempo de gracia No esperes una desgracia Jesucristo puede renovarte Y quitarte las ansias Lo vacío y los miedos Pecados, enfermedades Todos los clavos en la cruz Ven, conoce su bondad Reino de Dios y su mano Que la muerte fue llevado Pero para su gloria y honra Fue resucitado En el plano está sentado Y esperamos su venida Entregale tu corazón Porque le entregó su vida Aunque él es infinito No tiene principio o fin Nombre sobre todo Nombre el verdadero King of King Es el rey Es el príncipe De la vida, el artífice Vámonos con él Que viene en tiempos difíciles No me rendiré Guiado de tus manos A la meta llegaré No tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra potestades Es cuestión de fe No me rendiré Guiado de tus manos A la meta llegaré No tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra potestades Es cuestión de fe Ajá Jesucristo King of Kings Rey de Reyes Yo Principio o fin No me rendiré Yeah Yeah Ah Jesus family Tengo un arma Que es más fuerte Que una glove Que una glove Más que un full Un 4-7 Un pistolón No hay armamento Así que haya existido Que pueda destruir Al enemigo Tengo una reina valera Tengo una reina valera Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada Y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera 1960 Yo tengo un arma de 66 balas Lista pa' sacarla Ready pa' usarla Contra los demonios Que quieran tirar la mala Apunto Disparo Y no se encascara El arma que tengo No es carnal Es pa' la guerra espiritual Con ella combato Las fuerzas del mal Y el mismo diablo Lo hace temblar En las batallas espirituales Esta arma no tiene rivales Más poderosa Que una zigzaguer Ran-tan-tan-tan-tan Sientan el power Tengo un arma Que es más fuerte Que una glove Que una glove No se compara Con un pistolón Ella dispara Con versículo Y al adversario Desarticuló Tratan de ganarme Pero no pueden Contra a mí Pues si Dios Está conmigo Él tiene que huir Con esta espada De dofino En la batalla Reina Valera 1960 Un falla Tengo en mi mano La Bible Que sigue siendo poderosa Es el momento Es el Kairos Con esta espada Que destroza Como el impacto Que tuvo la bomba De Hiroshima y Nagasaki No se compara Con el radio de acción De hace dos mil años Aquí Mientras la bomba De hidrógeno Dejo mi ledre Muertos en la zona Esta palabra Da vida Desde luego Eso seco Levanta personas El impacto De ese ataque Por cinco décadas Hizo mucho daño Pero lo que hace esa palabra Es por la eternidad No importa que pasen los años Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada En mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada En mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Mi soldado yo Grito de júbilo La palabra en mi espada No la escala La oración es poderosa Más que el mazo Héctor Yo Todo lo puedo en Cristo Por su espíritu Esta liga estaba muerto Y resucita Como el insegu al hijo De la tsunamita Como Pedro en casa De Tabita Porque el evangelio Es dinamita Este mi bomba Suena mi cañón Mi reina valera Palabra de Dios Mi escudo Mi espada Es mi munición Llegó el comandante Que tiene el control Jesús rey de reyes Mi libertador Él es quien dispara Palabras directas a tu corazón Y en vez de la muerte Te da redención Te conviene Te empaten las balas De este cañón Salen misiles a toda nación Palabras de vida Para el pecador Se escuchan rumores De una explosión Cuidado no te altere La gloria de Dios Soldado de Cristo Ese soy yo Mi reina valera Mi detonador Tengo una reina valera Que me sirve como arma Para poder predicarle A las almas Pues la fe viene por el oír Y el oír esta palabra Yo no entiende No comprende Que se rompe la cadena Pues lo derretimos como el fuego Yo no me voy a rendir Porque Cristo Todo no puedo Desde Génesis Hasta Apocalipsis El Mesías muestra Que la prueba es más difícil Agarrado de su mano Se pone más fácil Alejado de él Solo somos algo frágil Pero el Señor Nos dejó esta patata De dos filos Para derrotar A los principados Potestados Gobernantes De tiniebla Igual de espiritual De maldad ¡Pum! Bo, 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 bo Yo Esto es Jesu Family Jesu Family Zayta Music Yeah Zayta Music Yo tengo versos diversos Dispersos Inmersos Intensos Inmensos Enlienzos Suspensos Comienzos Tensos Para que entiendas Con prendas Sin venda De agenda De atienda Las riendas Que enmiendan Las sendas Sin prendas Tendrás Capacidad Voluntad De verdad Con el rap Con trap Como crack En tus track Con boom bag Y con bag Isaad y Jacob En el cielo Es el top No dudar Como hub Nunca ser robocop Libre Con mi hip hop Yeah We don't stop In this place In this world In my space Ok My base Everyday In my way Hey Double J Is the name In the same game In my brain Bang In this case In the real break De mi historia Era escoria En vanagloria Euforia Por mi oratoria Quería gloria Inmerecida He entendido Que si vivo Si respiro Y sigo activo Mis latidos Cada días Por el de arriba Están las sintaxis En la fotosíntesis De mi praxis Como un taxi En las calles Aunque estén en crisis Hoy como Messi Con mi tesis Pues estremecí Vencí Soy némesis El génesis De tu apocalipsis No creo en Pisis Ni en acuario Sagitario A diario El adversario Varios planes Contra mi ejecuta En la disputa Se disfruta Sin fuerza bruta En la ruta Se amputa Lo malo Y lo bueno Se ejecuta Riman con ritmos Que no solo mueven Algonimos Sino mente Corazones Conciencia Sin más Cuál cataclismo Hicimos que retumban Con pumba Y de la tumba Levantan El muerto espiritual Riman con ritmos Que no solo mueven Algonimos Sino mente Corazones Conciencia Sin más Cuál cataclismo Hicimos que retumban Con pumba Y de la tumba Levantan El muerto espiritual Están listos Pa' la clase De como se hacen Bases Compases Con frases Sin disfraces Metáforas Pitágonas Mayúsculas Huedrújulas Con brújulas Que buscan el camino Hacia arriba Siga y diga Agresiva Positiva Emotiva Esquiva en la vida Y busca la salida Escondida De este sistema Que quema Un gran problema Dilema Tu emblema O tema La rema Que llena lema Y esquema Vas a hacer Para ver Entender Conocer Alprender Sin perder Y creer Que es por Dios El boss Mi boss Con alta voz Veloz Feroz Atroz Me los como Como arroz My bros Un, dos, tres Otra vez Mi peso Yes Como un cien pies Que camines Sin camines Con malos fines Delfines Violines Que nadan Entre melodías Sublimes Que rime Así que no me subestimes Rimo Comprimo Reprimo Deprimo Lastimo Larimo Del mimo Corrimo Mimo Sosimo Cualcimo Ya vimos Que tal cataclismo Al género Urbano Metiéndole mano Raperos cristianos No soy perejano Llego el veterano Se creció el enano Bacano Pues sanos gusanos Quedaron Diferente Evidente Desde el lente Subconsciente Muy consciente En tu mente De repente Cual parapente Baja del cielo La inspiración Encaja pero es de corazón Más que por flow Eso por la unción Misión posición Cación por canción Rima con ritmo Que no solo mueven algoritmos Sino mente Corazones Conciencia Sin más Cual cataclismo Hicimos que retumban Con pumba Y de la tumba Levantan el muerto espiritual Rima con ritmo Que no solo mueven algoritmos Sino mente Corazones Conciencia Sin más Cual cataclismo Hicimos que retumban Con pumba Y de la tumba Levantan el muerto espiritual Yo Julián Ramos Y en el beat George King Jesus Family Venimos durísimo En el Jesus Lane You ready? Bo Esta canción la hice Como parte de mi agradecimiento Por todo lo que tú has hecho por mí Gracias Me encontraba en el mundo confundido Drogado, alcoholizado, abatido Pero llegaste tú Y estoy más que convencido De que tú eres real Y no hay mejor amigo Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 gracias por todo tu amor Y la paz que me das Gracias, 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 gracias Cuando todo lo perdí Ahí estabas tú Ahí estabas tú Cuando solo me quedé Ahí estabas tú Me encontraba en el mundo confundido Drogado, alcoholizado, abatido Pero llegaste tú y estoy más que convencido De que tú eres real y no hay mejor amigo Gracias, 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 mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Gracias, 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 mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Decía por la desgracia los problemas de la vida Las desilusiones, las cosas negativas Los momentos que sentí que no había otra salida Los días que lloraba y que mucho sufría Pues ese fue el molde en todo mi proceso Es el valor de la libertad porque estuve preso Y en ese lugar tuviste mis sostentos Los que amamos a Dios, todo nos sirve para bien Y hoy te quiero agradecer por mi familia, mi salud Por el techo, la comida, todo me lo has dado Tú por mi trabajo y economía en estos momentos La salvación que es lo mejor dentro de tu plan perfecto Gracias, 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 mi Señor Por todo tu amor y la paz que me das Gracias, gracias, gracias mi señor Por todo tu amor y la paz que me das Cuando todo estaba mal, ahí estabas tú En mis momentos de depresión, en mis días más grises Ahí estabas tú Cuando casi todos los que me rodeaban, me dieron la espalda y se fueron Ahí estabas tú Aún cuando no soy merecedor Ahí estabas tú Aún y con todas mis fallas Ahí estabas tú Jesús Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Si tú crees que Jesús es el camino y la vida Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Si tú crees que Jesús es el camino y la vida El diablo quiere frenarme, pero no va a poder Porque ando con Cristo y en su nombre hay poder Me ofrece las tentaciones, me pone una mujer Pero voy pa'lante, no me voy a detener Porque yo vengo tirando un flow celestial para la yega Para toda la gente que anda en la rumba y que pesca No traigo funda pana, esto no es pa' la discoteca Es para los que andan jalando tanto que se seca No es pa' que tú muevas mi hermano o el esqueleto Es para que escuchen las palabras con respeto Mira cómo le meto, que a ti yo no aprieto Pero soy libre mano y ya solté el bareto Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Si tú crees que Jesús es el camino y la vida Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Si tú crees que Jesús es el camino y la vida Hay un ataque, dos ataques y un contraataque Pero nosotros andamos con Cristo en un tanque Panas no soy yanque, de Dios soy un hijo No sabes que todo lo llena, Él no es un crucifijo Voy pa' delante, yo no voy pa' atrás Yo soy su cantante, no me rindo jamás Ando en la calle predicando su paz Porque solamente tú la das A los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Detenerme, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Búscalo en la Biblia en Filipense 413 Aunque contra mí se levante guerra No hay nada que pueda detenerme en esta tierra En contra de los dardos del enemigo Sigo positivo, activo, yo vivo conmigo Pues Dios es mi amigo, de sus bendiciones soy testigo Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Si tú crees que Jesús es el camino y la vida Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Si tú crees que Jesús es el camino y la vida ¡Pum! Ustedes no saben con quién se están metiendo La verdad es que yo no soy nadie Pero con Cristo Real Transcerdocio Nación Santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de Aquel Que me llamó de las tinieblas a su luz admirable Así que el que me defiende Va conmigo como poderoso gigante Con Saeta Music también Yo Escucha Yo Jesus Family ¿Y quién más? Julián Ramos Julián Ramos No quiero fama Tampoco dinero Quiero contarle Al mundo entero Díselo Quién cambió mi vida Y por eso yo soy diferente Voy pa' delante y en contra de la corriente Paso lento pero seguro y fuerte Aunque la gente intente detenerme No podrá Soy diferente Voy pa' delante y en contra de la corriente Paso lento pero seguro y fuerte Aunque la gente intente detenerme No podrá Si Dios es conmigo ¿De qué debo temer? Si Él es mi amigo Él viene en mi poder Todo el mundo sabe que soy alguien diferente No necesito droga ni tampoco agua ardiente La calle está caliente Y en la cárcel la presión se siente Pero tú debes ser inteligente Marcar diferencia entre la gente Suelta la pistola Que si te cogen depresión Al final en tu chola te la pone el diablo Y rom, 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 rom Lo que el hombre siembra eso cosecha La hora de tu muerte ya tiene fecha Como león rugiente por tu alma acecha Es tiempo de gracia pan aprovecha La senda estrecha se prende la mecha Dejo el espíritu que te abre brecha Por otro camino destino más fino Opino que coja ya por la derecha Soy diferente Voy pa' delante y en contra de la corriente Paso lento pero seguro y fuerte Aunque la gente intente detenerme No podrá Soy diferente Voy pa' delante y en contra de la corriente Paso lento pero seguro y fuerte Aunque la gente intente detenerme No podrá Sin tomar atajo Yo no me relajo Voy a ir para arriba Me cansé de estar abajo Ya nunca me rajo Que es que está trabajo Yo siempre me bajo por algo que yo me trajo A este mundo marcar la diferencia A dejar mi huella A despertar conciencia Para que otros vean cruzando la inteligencia Puedes llegar lejos Siempre de tu esencia Sigo activo Siempre positivo Nunca negativo Vivo con sigilo Sigo mi objetivo Los toxicos esquivo Los falsos amigos Y los enemigos Que a los malos Vicio siempre Es un saco Yo no soy Popeye Para estar fuerte No necesito consumir Espinaca Praca Voy a ramos contra ataca Echala que algo te sacas de la maca Pa' que despierta y sacas de la vaca flaca Pa' que luche por tu sueño Porque el sistema te ataca Aca En este mundo Donde pierdes la vida En cualquier mundo Aquí debes encontrar el rumbo Yo sé que soy luz Y por eso alumbro No quiero fama Tampoco dinero Quiero contarle Al mundo entero Quien cambió mi vida Y por eso yo Soy diferente Voy pa' delante Y encontrarle la corriente A pasos lentos Pero seguro y fuerte Aunque la gente Intente detenerme No podrá No podrá Soy diferente Voy pa' delante Y encontrarle la corriente A paso lento Pero seguro y fuerte Aunque la gente Intente detenerme No podrá Te fue Julián Ramos Del Jesus Family Dexter en el beat Esto es Colombian Evolution El que estén libre de pecado Y delante de Dios Nunca ha fallado Quien no ha tenido Un mal pensamiento Y nunca ha sentido El resentimiento Quien es la primera piedra El que se crea perfecto Y no tenga defectos Quien es la primera piedra Por estar pendiente De la paja En el ojo de mi prójimo No me di cuenta Que cargo una viga En el mío Esto es ilógico Paradójico Es caí en la trampa De la fachada externa Cuando Dios sabe Todo lo que es Mi corazón se alberga Hay quienes se alegran Cuando ven la caída de otro Pero aplije su rostro Cual impostor Que oculta un monstruo Que señalamiento Y juzgamiento Y chisme Cual teléfono roto Pero la lengua Es un pequeño fuego Que incendia y forma alboroto He sido señalado Por gente que ni me conoce Pero es la cosecha De algo que sembré Y por eso entonces El que piense estar firme Mire que no caiga Y pídale a Dios Que es el único Que del alma desarraiga La amargura Los rencores Las tristezas Y no creas Que eres más que otro Porque asistes a la iglesia Pues el único juez Hoy se viste de abogado Y aunque ese juez Es Dios Ni siquiera el que ha juzgado Que es la primera piedra El que esté libre de pecado Y delante de Dios Nunca ha fallado Que es la primera piedra Quien no ha tenido Un mal pensamiento Y nunca ha sentido El resentimiento Que es la primera piedra El que se crea perfecto Y no tenga defectos Que es la primera piedra 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 Julián Ramos Juli Cardona Z-A-E-T-A Music Yo Z-A-E-T-A Music Todo un pequeño desahogo Sí No te lo tomen personal Veo a colegas Con miles de seguidores En Instagram Pero cuando hacen un live Me pregunto Dónde estarán Sus fans ¿Por qué no les dan likes En sus posts En sus freestyle Diga guay I don't know Don't like yourself No te mientas a ti mismo Sé que vivimos en un mundo Donde reina el egocentrismo El quítate tú Pa ponerme yo El yo la hago solo Y no hay chico para vos Muchos colegas tienen miedo De grabar conmigo Que los porcentajes de plataforma Y sus falsas No es más mi amigo Saben que el amor al dinero Es la raíz de todo mal Pero sufren por una plata Que de pronto ni va a llegar ¿Cuál es el miedo? ¿No servimos para el reino? ¿O te bajo el ego Cuando hago lo que they don't? No understand I'm a push of this game In this movement Like in the Justice League Superman I'm gonna take to the top This jamming The Jesus name Hasta Manny Montes Cuando escuche dirá Hey Soy cristiano Pero antisistema también Rodeado de muchos Pero pocos son mis friends Desde frente dicen Wow, qué bacano Pero de espalda No parecemos cristianos Pendientes de los boricuas O dominicanos Pa' poder pegarnos ¿Será que les pagamos? ¿O los atendemos? ¿O idolatramos? Que poco entendemos De esto mi hermano Si no nos unimos Nunca nos pegamos No actuamos como Cristo Actuamos como mundanos Un traje o una corbata No te hace cristiano sincero Una gorra o ropa ancha No te hace buen rapero Mis seguidores No te hacen un líder compañero El amor y la unidad Si te llevan al cielo Un traje o una corbata No te hace cristiano sincero Una gorra o ropa ancha No te hace buen rapero Mis seguidores No te hacen un líder compañero El amor y la unidad Si te llevan al cielo Y la cárcel pudo cerrarme Las puertas para toda la vida Y quienes quieren impedir Que surja No me quieren ver arriba Tu alivio es verme tibio O alejado del señor Cual timios estos niños De un ojo sienten terror Y frenan mis movimientos Pero seguiré orgánico Pánico cualático Cástico yo con mis cánticos Cántico y analista Partiendo todas las pistas En las calles o entrevistas Escenario como artista Capellán como barbero Como un chef como rapero Cantante, actor, tructor Padre, amigo verdadero Predicador o consejero Esposo o compañero Como sea, donde sea Con mi Dios siempre primero Pintando paisajes Donde mi familia es lo que quiero Y llevar este mensaje En un viaje al mundo entero Hoy en una presentación Mañana en la fundación Sirviendo un plato de comida En las dos, diferente opción Pan de vida o alimentos A quien más lo necesita La salida es Jesús Tus pecados se los quita Este mundo te atrapa Y luego te recurgita Que esto te abre sus brazos Si estás muerto resucita Un traje o una corbata No te hacen cristiano sincero Una gorra o ropa ancha No te hacen buen rapero Mis seguidores no te hacen Un líder compañero El amor y la unidad Si te llevarán al cielo Un traje o una corbata No te hacen cristiano sincero Una gorra o ropa ancha No te hacen buen rapero Mis seguidores no te hacen Un líder compañero El amor y la unidad Si te llevarán al cielo ¿Qué parán al cielo? Julián Ramos Saeta Music Eso es family Rafael Moreta O gran figura como tú quieras ¿Qué tú qué? Manito, yo tengo mi reina valera también ¿Qué es lo que tú dices? Dovente el clan Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada Y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada Y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera Pa'l diablo y tú el que le coopera Que Rafa anda mal Que está de cariado Manito, es que si tú supieras Que Dios sigue siendo el patrón Saeta sirvió de eslabón Conectando a Colombia con Nueva Yoli Que salga Eterrimi del Bron Tengo al demonio corriendo Contra lo estamos reprendiendo Se acerca el final El apocalipsis Dice el nuevo testamento Yo de esto soy un cimiento Que luche por el movimiento Hoy veo los bandidos en pos de Jesús Oye que alegre me siento A mí no me tome de ejemplo Ni a los que están en el templo Recuérdate a Judas Que tuvo en los dos Y vendió por moneda al maestro Ella dispara con versículo Dios quiere tu corazón Él es como un batallón Pelea por ti Lucha por ti Pa' que tengas salvación Me hicieron la invitación A ellos salí en la canción Y yo a fin que me la pico Oriente 220 Y derretí el micrófón Nadie nos quita el balón Sueno de aquí hasta terrón Pa' fuera los vicios Pa' fuera está dura Pa' fuera toda depresión Eso no te equivoques conmigo Estamos en los tiempos de Sodoma El que menos tú crees Se va con Jesús Y atención los cristianos de goma Soy un pecador en batalla Pero me sobra la gaya Pa' decirte en tu cara Que tumbe la movie Que solo Cristo no te falla Mi héroe murió en una cruz Y a ese yo le daré cuenta Cuida tu alma Yo cuido la mía Pa' que después no te arrepientas Grrr Tú tienes las herramientas Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada Y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Tengo una reina valera 1960 Estoy listo pa' la guerra Cuando el enemigo me tienta La tengo cargada Y mi mano como un M60 Arrebatando los cielos Con todos los soldados Y la gente violenta Todo vente el clan Ya no hay que echarle maná Apaga tú Nunca juzgues a nadie Cada vez que te pones de plagoso A decir Eso está mal Eso no es de Dios Eso no es de Dios Tú te estás haciendo juez Cuando usted no puede ser juez Porque usted no sabe na' Brrrrra 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 Brrrrra